Hola, soy Galaxy Súperpagola y hoy voy a hablar de Eurovisión que ha sido este fin de semana. Os recuerdo la quedada de Andoain que será este sábado en Volcoplaza a las 5 de la tarde. Ganó Portugal y no me gustó mucho porque era soso, sin ritmo, pero sí que cantó bien. Pero no me gustó por eso porque no tenía nada de ritmo, un poquito soso. Segunda quedó Bulgaria. Ese, bueno, tenía sus puntos fuertes, no marchosos, pero fuertes, pero también era algo soso. Y el chico, aunque tenía 17 años, cantaba bien. Pero no me gustó mucho, pero esos fuertes, puntos fuertes que tenían, sí. Tercero quedó Moldavia. Ese sí que me gustó, más que nada, sí era pegadiza, era más movido y también bailó. Los anteriores no bailaron, pero este sí que bailó. Y me gustó mucho cuando las chicas sueltan la falda. Y eso sí me gustó. Es pegadiza, es marchoso y también cantaba bien. Cuarto quedó Bélgica. Era algo soso, pero tenía toques machosos. No me gustó tanto porque era algo soso y también cantó bien. El quinto quedó Suedia. Y no era tan soso como los anteriores. Sí que era más soso que Moldavia, pero sí, era marchoso también. El baile también estaba muy bien y también cantó bien. O sea, yo creo que cantaron todos bien. Lo último quedó España. Y yo creo que España quedó lo último porque le salió un gallo en lo último. Y yo creo que es por eso que perdió. Y luego también no era suficiente machosa para ganar. O sea, la canción no me gustó nada. Empezó a cantar bien, pero luego le salió un gallo a lo último. Y ahora, ¡bumba! A lo Manuel Navarro. Y ahora vienen los saludos más esperados. Mónica Galinda. El vanguardo de Aladó del Eroski. Yal Letra, Saúl de Carlos, Miguel Montaya, García Puente Santo, Colegio del Gran Amor, Misericordioso de Miguel Ángel Pastor, DBH IV A. Aitor Maguana Zelaya, Goikotxea, Joseba Arriortu Aldekoetxea, Andoni Uribe Echebarria, Eta Ibai Pedro Aguirre Gomez Corta Zabal, Brown Bear, Lucía Camayo, Ren, Laura Velasco, Paulo Martín, Irina Fonseca, Del Río, Cerrucho, Traumelo Paca, La Veneno, Natali, Jesus y Nerea Chupapitos, la clase IV D del Instituto Maristas del Burgos y al tutor Robert Garcías. Nerea, Bolún, Eta Martepe, Miren Txu, Goros, Andrea, Atxurrak, Eta Arribas, Zumadre, Eta Frutas y Verduras Pakita, Borja, Unanue Guesala, Garazi Ariscuren, Iba Deliras, Eider Lavaca, Mara Alegría, Andriu, Rosa, Salegi, Maite y Naroa, Chupa Almejas, Aguer y La Bella y la Bestia, Ion Arza, Luis Miguel Espinosa de Fuente y Lucía Rodigo, Tamo, Hamoi Tarrak, Lourdes Euskerakoa, Lokalutzeko, Machitoa, Twins, Igor, Zorarrain, Rebolar, Martín Alonzo Oregi, Eta Unai, Isla, Ziclegloberneiger, Bonn, Helsinger, Kepelujerhofer, Gunzer, Guzke, Majalen Arano, Naya Alkachofa, Zorionak, Miren Zatarrain, Johan Erroka, Peppa Pig, Paula Pérez, Isiar Barronko eta Boge Esponja, Pantalones Cuadrados, Inigo Aramburu, Paulo Huercanos, Nerea Bastan eta Xabier Aranzaban, Las Más Bellas del Sur y Las Más Celsis del Inglés Escul. Naya Rikon, Bollería Industrial y Chucherías del Chino Chucho, Esco Bun Bun Bun, John Eizaguren, John Rodríguez, Genji, Kawai Eta Diego Irirku, Diana Chupotera, Zerilla Mayalen Teguele, La Montañi, Paudiba Masima, Aitor Zorra eta Chuchi Abi, Zerriguarri, John Arakama, Ziklista Profesional, Ane Alustiza, Motorista eta Naroa Goitia, Mara Alegría, Naroa eta Maite eta Jaione Lekuona. Os recuerdo otra vez la quedada de Anduvain, que será este fin de semana el sábado. Goiko Plaza a las 5 de la tarde. Bueno, esto ha sido por hoy. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dale me gusta, poned en los comentarios abajo las temas y los saludos, suscribiros aquí para no perder ningún vídeo mío, suscribiros a mis redes sociales y nos vemos este fin de semana en Anduvain. Las que vais a Anduvain, nos vemos en Anduvain. Y si no, vamos a vernos en la semana que viene, que vende con estos vídeos. Ah, antes se me ha olvidado deciros, ya somos más de mil suscriptores. Y en la semana que viene vendré con un vídeo nuevo. Hasta la semana que viene, agur.